Del Estado Miranda, César Ron, Gustavo Ávila, de Gustavo Ávila, del Estado Miranda. Del Estado Trujillo, José Olivero Manero Martínez, en Mea Califa, del Estado Trujillo. Y de Carabobo, el campeón nacional de José Barreto, Tomás Encapi, de José Tomás Barreto, de Carabobo. El Maizal, el grupo Rongrad, le presenta el turno número 12, su tercera salida, allá donde el ICE, de la industria sexta, donde el ICE, Fiat, Móvilnet, Torino Abierto. ¡Juntos ahí se vino! Trujillo, 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 se lo arrepentiniendo de una vez el Toro. Toro, que viene buscando Trujillo, José Olivero, se lo enejo, se lo enpartó. Listo, no se le va a quedar el ritmo del aspecto, no se le cañó. Todo lo que se encuentra en el suelo, espantaneando por fuera, uno. Miranda, 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 Miranda. ¡César Almarro se fue! ¡Y se volvió a caer el Toro! Toro solo, por aquel en el medio, ya la cuí, ya la cuí, ya la cuí. El campeón nacional enricando la culebrita Jiménez. En última cena con el Toro. Toro que se la manta buscando en la parte para el tapón de la manga. El tapón de la manga se la apalto a Ricardo. ¡Y el Toro! ¡Y el Toro se cayó! Miranda, 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 Miranda. ¡César Ron con el Toro en el suelo! ¡Custavira! ¡Custavira con el Toro! ¡Custavira con el Toro! ¡Custavira con el Toro! ¡Animal que se encuentra en el suelo buscando la parte del tapón de la manga! ¡Se levanta el Toro! ¡Toro que se viene trazando buscando el centro de la manga por la taranquera buscando el centro! ¡Pon la taranquera se lo enrolló! ¡Pon la taranquera que se agiló! ¡La buena brisa sabrosa esta, vale! ¡Toro que viene buscando el centro de la manga por la taranquera viene el coleador del Estado Miranda! ¡César Ron! ¡Bajo el barco de los jueces! ¡Será el millón será para el Torita que está pago ahí! ¡Y esto lo sé que yo reboteo para este! ¡Trujillo! 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 ¡José Olivero Manero! ¡En mi califa con el Toro que se encuentra en el menos centro de la manga! ¡De largo a largo el animal en el suelo en la parte del centro! ¡Coso de la manga en el menos centro con dos minutos de tiempo! ¡Coleones todavía buscando la falta! ¡Pon la manga buscando la taranquera izquierda! ¡Al ritmo de la rapa de la sebelca y conecta lo que se va! ¡Conecta lo que se fue! ¡Conecta lo que se llamó! ¡Más negro Olivero se le apaltó el de Trujillo y el Toro se le cañó! ¡Toro de largo largo el animal en el suelo! ¡Machay! ¡Toro en el suelo! ¡Miranta! 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 ¡César Ron! ¡El Monarrón directamente de San José de Guaribes Estado! ¡Bárico! ¡En Gustavela de Gustavo Ávila del Estado mirando con el Toro! ¡Prevenido el Toro número 3! ¡Amazonas, Barinas, Guarico y Portuguesa! ¡Prevenido! ¡El Toro que se levanta y que viene buscando lentamente el centro de la manga por las tranqueras! ¡Brespondentamente deja la parte del tapón de la manga para el centro! ¡El Toro se levanta y empieza a buscar la parte del tapón de la manga para el tapón de la manga! ¡Más el tapón de la manga! ¡Se va para el tapón de la manga! ¡Se va para ese tapón de la manga! ¡Y ¡Toro! ¡Y ¡Toro! ¡Se cayó! el toro que se encuentra en el suelo de largo y largo las partes carabobo, carabobo, carabobo carabobo, carabobo el campeón nacional es José Tomás Barreto el campeón con el toro en el suelo un minuto con el toro el toro que se encuentra de largo y largo ya las partes manda, ponte a la manga pegado el toro, pase a la baranda de la izquierda animal en el suelo, pase el tapón de la banda el toro echado el toro que se levanta porque lo pinchan y lo reen, que viene buscando el centro 30 son los segundos Tomás plantando el toro y se desvuela el animal para la parte del tapón de la manga pase el tapón de la parte del tomás barreto y se volvió a caer el toro todo el alarma en el suelo con Yalacuy Yalacuy, Yalacuy Ricardo Yalacuy, Brinta Jiménez en última cena con el toro Ricardo Jiménez del Estado Yalacuy en última cena tiempo vencido tiempo vencido